Raúl Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Es un lado derecho de muchos periodistas. José Félix López, ¿qué tal? Muy buenas. Lado izquierdo, exfutbolistas, veterano del Castellón, entrenador. Rade Tosi, ¿qué tal? Muy buenas. Tony Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Esta mañana ha sido un fin de semana de mucho empate. Empate en el Villarreal, empate en el Castellón, empate en el Borriol, empate en el Real Madrid-Valencia, política, con resultados totalmente opuestos. En el caso del Villarreal le vale para ir a Europa, en el caso del Castellón le vale para mantener la categoría, en el caso del Borriol le vale para rubricar el descenso a regional preferente, que nos deja muy tocados en el fútbol provincial. Villarreal en primera división, Villarreal en segunda B, Villarreal C y Castellón en tercera. ¿Dónde están aquellos equipos de antaño, el Burriana, el Hiduichó, el Honda, el Almazora? Esos equipos que antes estaban constantemente en tercera división y que ahora parece que el fútbol provincial ha pegado un bajón. Pero bueno, vamos a arrancar con el equipo de primera división, con el Villarreal, que vamos a hablar del Club Deportivo Castellón. Si decíamos que el empate al Villarreal le valía para ir a Europa, el empate, y lo que hicieron los rivales también en la categoría, le ha valido al Club Deportivo Castellón a falta de una jornada para rubricar la permanencia. Algunos se alegran y algunos lo toman como un exitazo. Bueno, pues no sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero desde luego la temporada para tirar cohetes no ha sido. Eso sí, al menos los jugadores, David Cruz, Ramón Moya y la afición, seguramente el domingo por la noche Raúl durmieron un poquito más tranquilos. Sí, me imagino aliviados, ¿no? No sé, desde luego el que hable de éxito y de brillantez en esta temporada miran, no sé, que se busque otro planeta donde vivir porque no es igual que el resto de los mortales. Eso para empezar, la temporada del Castellón es un fracaso, es ignominiosa. No está a la altura de la ciudad, no está a la altura de la historia de la entidad, no está a la altura de los colores y dudo que esté a la altura del sentimiento profesional que tienen los componentes de la plantilla. Y de eso no tiene nadie más culpa que el que está en los despachos. Porque con 40 jugadores, 3 entrenadores y un presidente, adivina de quién es la responsabilidad. Y me voy directamente ya al tema. Este hombre ha querido manejar las cosas, ha hecho dos o tres equipos, no sé cuántos, ha ido dando bandazos, no tiene ninguna conexión con la afición, con la grada, ni con la ciudad de Castellón, ni mini trofes, es un alma en pena que no sé si le queda algún amigo, alguno tendrá, que siempre hay buenas personas. Y, chico, pues no sé qué espera plantearse qué hacer de su vida. Yo, el meterme en un nido de abejas, en un banal de regamiel, no es mi afición favorita y si sé que me van a picar, no estaría ahí. No sé si me explico bastante claramente. Hay muchas cosas que hacer ahora. Mira, con cruz o sin cruz, lo que habría que hacer también es pensarse qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. Estamos a principios de mayo, la competición va a empezar en septiembre. Y si lo que no podrá soportar esa masa social, la misma que no admite a cruz, la misma que no se ha visto reflejada en lo que ha visto en el terreno de juego, que inclusive ha tenido que ir al exilio voluntario durante tres o cuatro jornadas para ir a Javier Marquina, lo que no va a poder soportar es otra temporada de este tipo de ir a ninguna parte en tercera división. Eso no es ni lo que quiere ni lo que merece la ciudad de Castellón ni la afición de los castellones. Estoy metiendo mucho la ciudad de Castellón y me voy a hacer conscribir a los 2.000 abonados que tiene el Club Deportivo Castellón y a todos aquellos que sienten algo por el Castellón. Esto no es lo que merecen. Hay demasiados años por detrás, una trayectoria, una brillantez, una forma de hacer las cosas, unas épocas mejor, otras épocas peores. Fíjate que esta semana hemos despedido también a Antonio Sales por hablar de épocas mejores y de cosas bienesas. El presidente que llegó a la primera división, lo que ha sido en temporada 881. Con todo ello, la historia de las entidades está llena de altibajos y que las personas pasan. A ver si pasamos ya este trago y viene alguien más. ¿Cómo se hace esto en el mundo de las sociedades anónimas deportivas? Pues mire, yo lo primero que hago es invitar al señor Cruz, ya que dijo algo de que si alguien quería comprar al señor Cruz, al señor Osuna, al señor Blasco, a que por una vez se vean, aunque sea por videoconferencia, y nos hagan saber al resto del universo a quién hay que dirigirse para comprar el Club Deportivo Castellón. ¿Quién está capacitado para vender las acciones del Club Deportivo Castellón? Y una vez que lo sepamos, entonces sí, podremos decir lo que quiera que venga. José Félix. Pues hombre, hablar de una campaña exitosa del Club Deportivo Castellón, pues no, evidentemente teniendo en cuenta quién es el Castellón, qué es lo que representa este club, lo que ha representado y lo que todo el mundo quiere y lo que es capaz de tener algún día el Club Deportivo Castellón, pues evidentemente la temporada no ha sido buena, ha sido un fracaso más bien, no es que no haya sido buena, ha sido un fracaso, pero claro, si tenemos en cuenta también dónde ha estado el Castellón desde el principio de temporada, pues oye, al final te salvas y lo importante era salvarse, como viene diciendo en muchas tertulias, cuando había mucha gente que pensaba que la salvación era complicadísima y que el Castellón podía caer a regional preferente, sí, sí, por eso te lo digo, pero bueno, yo creo que hay que alegrarse, hay que alegrarse de que el Castellón ha conservado la categoría y para cómo se ha desarrollado la temporada, con todos esos errores, con todo lo que le ha rodeado al equipo, con todas las circunstancias extradeportivas, adversas y tal, pues al final se ha salvado, yo creo que se ha cumplido el objetivo y a partir de ahí, ahora que el Castellón ya se ha salvado, vamos a ver, claro, ahora que, ahora pues ahora vamos a ver los que están al frente del Club Deportivo Castellón, llámese Cruz, el que está al frente, pues cómo enfoca la próxima temporada y qué es lo que piensa hacer de cara a la masa social, te lo diga y vamos a ver qué pasa. Debe de enfocarla en base a lo que decía Raúl, Raúl tiene muy claro que Cruz no debería de continuar y que debería aclarar a ver cómo se puede vender, ¿tú crees que Cruz debería de continuar al frente del Castellón? Yo si viene alguien que pueda hacer lo mejor que Cruz, que posiblemente lo haya, no, no, que posiblemente, no, pero no, no, no lo digo que lo pueda hacer, seguramente lo haría, pero ¿quién viene? ¿Vas a venir tú o va a venir el vecino del quinto? No, 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 ya, pero no es tan fácil, Raúl, no es tan fácil, si hubiese sido tan fácil, antes de venir Cruz no hubiese venido alguien más y nadie, nadie daba, y todos los que han venido han hecho lo mismo o peor que Cruz, y no han empezado, no han estado y casi ni han empezado, porque si es de Figueroa, ya vemos cómo acabó, si es el otro, a ver cómo Cruz es el momento actual, el mal viene de antes, por eso te digo que lo primero que hay que hacer es aclarar a quién te tienes que dirigir, porque dudo mucho que Cruz pueda vender el club deportivo que se nos dice fuera a su voluntad, lo dudo mucho, y a lo mejor está metido en una trampa y no puede ni siquiera pensar en irse, a lo mejor le está pasando eso. Esa es otra, claro que sí, entonces, por lo tanto, yo, si viene alguien, evidentemente, alegrarme y me alegro de que el que se haya salvado, pero no es para echarse a la fuente. No, no, efectivamente que no, nadie se echará ni a la fuente ni a la acequia, tampoco, ahí a la acequia está del... Pero si viene alguien que evidentemente lo haría mejor, pero a ver quién va a dar la cara, quién va a venir, hay alguien, se rumorea algo, yo no he oído absolutamente nada, por lo tanto, yo voy a esperar a ver qué dice el señor Cruz. Rade, desde los veteranos, ¿cómo veis la situación actual del Castellón? ¿Qué ha de pasar una vez el Castellón ahora ya está salvado? ¿Qué movimientos esperáis? Bueno, primero hay que decir que lo de Castellón, yo lo podía, que al final sea como éxito total, ya. ¿Salvarse un éxito total? Salvarse es un éxito total, si no miramos objetivos antes de empezar la liga ya. Entonces, pero cuando ya se acaba como se acaba y por lo menos se acabó bien, entonces habrá que plantarse y a ver qué es lo que, cómo planificarlo, habrá que sentarse seguro, esto ya sabe David Cruz, esto lo tiene muy claro, y planificar temporada, próximo año de otra manera, de todas más, yo creo que mi pensamiento particular es que David ha pagado el precio de la experiencia de un presidente, de una entidad que puede ser, no es lo que pensaba él en un momento al venir a Castellón y esta entidad no se puede llevar sin desprecio como un equipo, lo que yo siempre he dicho, como Bechir o como Alcura, esto es Castellón y es una... ¿Tú crees que se ha equivocado, que se ha equivocado mucho, pero que a lo mejor ha aprendido de todo lo que se ha equivocado, o no? O esto también quiero decir que muchas veces ocurre en deporte y en una empresa particular, en cualquier sitio, en política, que uno se equivoca y empieza a rectificar y después ya llega el éxito, el primer año jugaba el playoff y ahora mira, el segundo año es mirando todo, es fracaso total. ¿Tú crees que el club debe de continuar? Bueno, yo no puedo opinar de esto, ni nosotros tampoco, porque es difícil, porque hay un propietario, lo que digo siempre, legítimo, entonces ya habrá que ver qué es lo que hay que hacer, cómo reforzar equipo, hay mucho tiempo por delante y yo creo que hay que ir por camino adecuado para mejorar cosas, de otro no podemos hablar nosotros, es complicadísimo, ya, así es, para instituir David Cruz o quien sea que sea presidente en este momento no, eso es una bladuría, ya sea. Tony. Lo que yo tengo claro es que si piensas globalmente en el Castellón es un fracaso de temporada absoluto, porque su sitio es estar con el Delce y el Orihuela pensando ahora mismo en qué rival va a tener en el playoff, pero es que el objetivo del Castellón ha ido evolucionando con la temporada y el objetivo principal, que era el ascenso, por lo menos el playoff, ahora en los últimos meses era simplemente mantener la categoría, porque mantener la categoría no te supone solamente mantener la tercera división, sino mantener la entidad, porque en preferente es un club que no es viable, con la deuda que tiene ni de coña, entonces una vez conseguido es un éxito de una situación momentánea, pero es un fracaso en lo que es la generalidad de lo que es la temporada y el hecho de continuar Cruz o no, es que lo que dice él, es una propiedad privada, el club es suyo, si yo gestiono mal mi tienda, pues me puedes decir tú que la gestiono mal o no, pero yo si quiero la cierro, si no quiero la sigo teniendo abierta. No, la cuestión es que ¿errá Cruz vender o habrá alguien que quiera comprar? Hay más gente que no es propietaria del club y que tiene acciones que las acciones que tiene Cruz. Pues tienen los mismos derechos que él, entonces. Claro, pero hay más acciones por fuera que por dentro. Pero ¿dónde se está movilizando ahora mismo esa masa social? Porque yo eso no lo veo, aquí en Castellón. No, no, es que... No está. Es que ahora mismo no se ve que se movilice nadie. Para empezar, y también hay que tomar en mi culpa y hasta hacer un llamamiento. 30 segundos, Raúl. Vale, los colectivos de Albinegros, los comprometidos, que todos están comprometidos, no están unidos. Sería bueno también tener una sola voz. No, no, exacto. Con él, está. Es hora o 25, ¿eh? No hay mucho más que decir, la idea es muy clara. Es más fácil apagar cuatro cerillas. ¿Es así? Alto y claro. Y que conste que todos están comprometidos. Lo cierto es que es muy difícil. Yo lo que estaba diciendo es que es muy difícil en estos momentos que alguien venga. ¿Quién va a acoger al Club Deportivo Castellón conforme está el tema económico? Yo creo que es imposible. Bueno, habrá tiempo, ¿eh? Para analizar el futuro del Club Deportivo Castellón. Si hay movimiento de acciones, si no lo hay, el siguiente lunes seguimos hablando. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.